¿Se imaginan el impacto que tendría la humanidad y la ciencia si la medicina lograra que las personas fueran capaces de regenerar sus extremidades? Que en cuestión de semanas o meses un brazo o una pierna volviera a crecer. Y no solo eso, también tejidos y órganos como los pulmones, ojos, médula espinal, cerebro e incluso el corazón. Esto, que parecería de ciencia ficción, lo hace posible un ser vivo en este planeta. Es orgullosamente mexicano, está en peligro de extinción y hoy celebra su día. Me refiero al ajolote, este curioso anfibio que sigue maravillando a la ciencia por todas las capacidades que tiene. Sin duda, la más importante, su capacidad de regeneración. Investigadores de la Universidad de Yale y del Instituto de Ciencias de Baltimore ya lograron hacer un mapa con más de 100 mil partes del ADN de este animal para agrupar la información según sus cromosomas. Para después aprovechar las secuencias similares y poder compararlas con la de los humanos. Un proceso que hasta el momento ya ha encontrado 25 posibles genes encargados de la regeneración de tejidos. En un avance médico, que si se logra descifrar, la ecuación generaría un impacto tremendo en tratamientos médicos ante lesiones o enfermedades. Pero bueno, mientras esto pasa, lo que debemos hacer primero es cuidar a los ajolotes, ya que la contaminación y la suciedad lacustre está acabando con ellos. Un animalito muy especial que, por cierto, casi no envejece, pues durante sus 15 años de vida es capaz, además de mantener un aspecto joven, debido a una característica llamada neotenia, que le permite mantener la misma apariencia y rasgos juveniles incluso en su edad adulta. De ahí su aspecto único y por demás encantador. Así es que a cuidar a los ajolotes. Entonces, imagínense nada más todo el impacto que podría tener para la medicina y hay que cuidarlo porque si desaparece perderíamos esta oportunidad. Así que, mexicanos, vamos a cuidar a los ajolotes. Ahora vamos con Marlene.